Salomón Bueno, un poco extraño me resulta comunicarme por esta vía con todos vosotros, pero los tiempos que estamos viviendo así lo exigen. Son duros tiempos los que nos han tocado vivir, se nos ha puesto el mundo patas arriba, pero poco a poco parece que estamos viendo la luz. Quiero acercarme a vosotros, estar con vosotros, compartir con vosotros, aunque sea por esta vía, este gran evento que estáis a punto de celebrar, como es la Semana Vasca del 2020. Este, aparte de la Semana Vasca del 2020, es el 13 aniversario de la colectividad vasca de Chile y ya siete años desde que empezamos con el taller de euskera. Bueno, en este punto, que es lo que a mí más me compete, quiero daros la enhorabuena por cómo habéis resuelto todo el tema de la euskera. Esto ha sido un parón tremendo en todo el mundo, pero vosotros habéis sabido reaccionar y habéis transformado las clases presenciales en cursos online con la ayuda de vuestro profesor Cristian Echeverría, que también le quiero dar mi enhorabuena. Y os habéis formado un grupo más que numeroso y veo que estáis trabajando en ello. Yo, desde aquí, solo me quiero sumar a vuestra celebración y aunque no podamos estar, no podamos tocarnos, acercarnos, juntarnos, sí podemos juntar nuestros corazones y el mío, desde luego, desde Donosti, viaja a Chile para estar con vosotros en esta semana tan importante para todos. Besar cada vero, vero, va, et alas, tararte. Soy Cristian Echeverría, soy el profesor de euskera de la colectividad vasca de Chile, a quien quiero saludar en este aniversario del año 2020 y de la celebración de la Semana Vasca. Como una cooperación de parte del taller de euskera a esta celebración, tenemos a dos alumnos, Antonio Basauri y a Estrella Aguirre, quienes van a leer un poema, primero en euskera y luego en castellano. Quisiera también comentarles que Antonio está participando en el programa Euskara Mondúan, que pertenece al Instituto Chepar, el cual está encargado de difundir el euskera y la cultura vasca a través del mundo. También quiero agradecerle a Lucy Sepúlveda Velázquez, que es la creadora de este poema, Ojos Dorados, y que también trabaja como mediadora cultural entre los poetas vascos y chilenos. Ojos Dorados, Lucy Sepúlveda Tiene mi pueblo querido en su mejilla clavado dos ojos, uno inmenso y marino, espumoso. Cuando se agita en su cuenca, Gorlis repite brioso. El otro, tranquilo y terrestre, guarda en su verde pupila profundos secretos campestres. Gorlis susurra ausente. Si por su rostro resbalan lágrimas que no lo embellecen, callado silencio brota del mar, del monte y su gente. Cabizbajo, entristecido, Gorlis enmudece. Más, cuando el día sonríe y el bullicio arremete, por sus dos dorados todo entero resplandece. Me gustas, Gorlis, estrellado y celeste, por tu sentir a veces brioso, tu mirada ausente, boca enmudecida, cuerpo resplandeciente. Urrezko begiak. Niri berri miteak badu, bere mazailean bi, begi ilzaturik, baditzela eta itzaztara, bitzua, bere arroan eragitean, gorlis, berrezaten du, kemetzu. Bestea la zaia eta la hortarra, bere bigini berdean gordeaz, landaizileko, zakonak, gorlis, txutxurlatzen du, arreta gabe. Bere aurpekitik, irritzatzen badira, eder zenez duten malkoak, iziltzatzun izila ernetzten da, itazotik, menditik, eta bere jendea, burun makur, goibel, gorlis, mututzen da. Berri zegunak, barregiten duenan, eta izkambilak ekin, bere bi, urrezkotatik, denak, dizdiragiten du, atzegin, zaitut, gorlis, izartu eta, ezurtiara, zure zanitpena, batzutan, kementzua, zure begirada, arreta, gabekoa, haomutua, gorpuzka, dizdiratzua. zela. la primavera, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, si ellas son así, que las voy a ser yo, todas para mí, son a cual mejor, si ellas son así, que las voy a ser yo, todas para mí, todas para mí, son a cual mejor, todas para mí, todas para mí, son a cual mejor. Bueno, seguimos con nuestra celebración, con el taller de chistu y tamboril. Se formó en el año 2011, tuvo un receso, pero nuevamente se inició en este año en mayo. Se enseña con dos instrumentos, componiendo un dúo instrumental característico utilizado en la mayoría de las regiones del País Vasco. Lo compone, por un lado, una flauta que se toca con una mano, más conocido como chistu en euskera. Su otro componente es un pequeño tambor, se cuelga el brazo y se toca generalmente con la mano derecha, con una finavara llamada siria. Los alumnos Maca Polita Anguita Negrete, de nueve añitos, Maite González Negrete, de 13, Sebastián Royer Sirureta, de 16, y su profesor Raimundo Hernández Riquelme, interpretarán la canción Chori a Chori, además de una muestra de diferentes ritmos en tamboril. Bueno, este taller comenzó hace tres meses, llevamos muy poco tiempo. Esto va a ser una breve muestra, una cosa súper precisa, por cosas de tiempo, y claramente porque los chicos llevan aprendiendo todo esto es un instrumento muy antiguo y que requiere harta disciplina, requiere harta dedicación. Así que voy a adelantar un poco una parte. Quiero que le den un aplauso a mis tres alumnos, por favor. Gracias. 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 Bueno, eso fue una canción muy tradicional, bueno, ya conocida, es popular, digamos, Chori a Chori de Mikel Laboa. Y, bueno, lo que vamos a hacer ahora, mientras Benjamín busca el tamboril, es, vamos a hacer una pequeña muestra de ritmos, va a ser una cosa que hacemos en clase. Netamente va a ser puro ritmo, mientras yo voy tocando un poco ciertas melodías que van acompañar esos ritmos. Y con los chiquillos siempre practicamos eso en las clases, vamos jugando con ciertos ritmos, ahí yo voy también tanteando un poco el sentido del ritmo que estoy tratando de desarrollar con ellos. Eso y una vez más, Mia Esquer, eso. Sería todo. ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Maca Polita y las dos estamos en el taller de Chisto y Tamboril. Yo me llamo Maite González y yo hago clases en Chisto y Tamboril y mi deseo es ir y tocar al frente de Íñibo el presidente de Vasco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.